La besó, pero el poder de Hermin no fue ni siquiera sellado El plan salió más o menos bien No selló completamente sus poderes, pero no llamaría esto un fracaso ¡Muchas gracias! ¡Yoko Bainilla! ¿Dónde está Vayner? Cuidando a Princess Bueno, quiero decir, vigilando a Yatogami Toka ¡Ah! Ya veo El poder que liberó en ese entonces Parece que solo fue tan simplemente sellado Pero esto no habría sucedido si no se hubiera animado